¡Hey! ¿Qué pasa, amiguetes? ¡Muy buenas! Aquí vuestro hombre, Mac Fernández, el impresionante, y bienvenidos a Minecraft Crash Landing. ¡Sí, señores! Hoy tiene que ser un día espectacular. Siempre digo lo mismo y luego no hago nada, pero no. Hombre, hoy sí, hoy sí. Vamos a echar un vistacillo que tenemos aquí trabajo. Bueno, hay varias cosas que tenemos que hacer que son extremadamente importantes, ¿vale? Una va a ser el... que esto me lo llevan diciendo de más de 200 años y no había encontrado yo el momento de hacerla, ¿eh? ¡Qué maravilla! Bueno, vamos a hacer una regadera, ¿vale? Una regadera que solamente pide 5 de piedra, un bol, que bueno, el bol es súper fácil, y la piedra... hombre, la piedra es muy fácil también, lo que pasa es que necesito... Un poquito... a ver... Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis... Otra cosa importantísima, el... vamos a dejar ya de usar carbón, ¿vale? Vamos a empezar a usar lava en el horno, que bueno, esto es algo que deberíamos haber hecho hace un millón de años aproximadamente, de arriba, de abajo... Sí, hombre, es verdad... Vale, uno, dos, tres... esto por aquí... Vamos a intentar poner las cosas en su sitio... Que tenemos varias cosas muy mal hechas, muy mal hechas que habría ya que ir... Que habría ya que ir solucionando... Una de las cosas que no me molan nada es tener nuestro... Bueno, generador de lava, entre comillas, ¿no? Por llamarlo de alguna manera... Aquí, ¿vale? Molería tener esto dentro... ¿Vale? Toda esta mierda aquí dentro... Entonces, vamos a intentar poner el piroteo maíz, o eso, o agrandar nuestra base... Cualquiera de las dos cosas nos sirve ahora mismo, pero... Pero bueno... Vamos a ir ahora mismo... Bueno, vamos a seguir trabajando con el carbón, que al final me he liado yo solo... Ya tenemos aquí todo esto... ¿Y qué más pedía? Pedía... Ah, el bol... El bol es muy fácil de hacer... Necesitamos madera, eso sí... A ver si tengo en algún lado... Y si no... Nos ponemos a minar ahora en 0,2... Pero bueno, parece... Realmente parece que no... Que no tengo... Que no tengo madera guardada... Así que... Ahí... Este se ha escapado ya... Cabrón... Pero bueno, ¿tú qué haces aquí, cabrón? El tío sin vergüenza... Vale... Ponemos esto aquí... Y así se hace... El bol... Bueno, los bols... Porque encima sobran... Y ya por último... El polvo de hueso... Pues me parece magnífico... Polvo de hueso... Que además tenemos un huevo que flipas... ¿Vale? Y ya lo tenemos... ¿Vale? Ahí está... Regadera... ¿Cómo funciona la regadera? La regadera eso es maravilloso... ¿Eh? Esto es maravilloso... Esto lo único que hay que hacer es... Digamos que cargarla... Aquí... Y luego vamos dándole... Ya la podemos usar... Y como podéis ver ahora... Mucho ojo aquí... A ver... Espérate que igual es porque esto no está... Yo que sé... Pero en teoría debería estar... El... El césped debería estar... Difundiéndose... Digamos, ¿no? Expandiéndose... Y no se está... Y no está haciendo nada... No sé por qué... Espérate a ver si... Me estoy perdiendo algo... Voy a poner esto por fuera... A ver... Que me acabo de llevar un chasco grave... Os juro por todo... Que yo esto lo he estado usando... Y funciona perfectamente... ¿Será porque la tierra... Sí... Es eso... Es eso... La tierra está arada... ¿Vale? Y como la tierra está arada... Pues no funciona... So simple... ¿Verdad que es eso? Hombre, claro que es eso... Eso te lo digo yo que sí... ¿Eh? Ya me está haciendo dudar... Pero... Me está haciendo dudar... Y me está haciendo quedar como el culo... Además, pa' colmo... Hostia, macho... ¿Qué cojones quieres de mí? Amigo mío... ¿Eh? ¡Ahora, hombre! ¡Gracias! Se ha expandido... Mira, ha decidido expandirse... Mira, incluso ha salido una... Wild Candleberry... Que esto me han dicho que... No me acuerdo para qué servía... Pero tenía... Tenía una utilidad... Importante... Coño, pero es que no veas... Es que va esto a su ritmo, ¿eh? Va tranquilito... Bueno, aparte de eso... También podemos usarlo aquí... Y... Eh... Bueno, pues va a hacer que crezcan más rápidas las... Los cultivos... Además tiene un rango de acción... Así que esto va muy bien... Mira, todo el montón de comida que tenemos... Y de todo... Que esto está genial... Por ejemplo... El... Los girasoles... Mira cómo crece... Los girasoles estos que tenemos aquí... Nos van a servir para hacer aceite... Y bueno, ya mismo vamos a empezar a hacer un montón de recetas chulas... Y... Bueno, y la comida va a ser... Bueno... La menor de nuestras preocupaciones... Por no decir... Que ya no nos vamos a tener que preocupar por... Por la comida... En absoluto... Bueno, esto de Candleberry... Ni siquiera sé qué es... Pero no tengo semillas... No es raro... No sé... Bueno... Anyway... Empieza a amanecer... Vamos a soltar cositas... Echar un vistazo a las misiones... A ver cómo... Cómo lo llevamos... Y... Qué hacemos a continuación... Y... Bueno... Tenemos un montón de stock y de todo... A mí me gustaría salir... A salir ahí fuera... Pues como siempre, ¿no? Para pillar... Un poquito de... De huesos... Y demás... ¿Vale? Yo les recomiendo... Esto más o menos... Podemos tirar... Y ahora iremos por la lava... Lo que tú quieras... Pero ahora mismo, pues... Bueno... El sol está saliendo ahora... Así que ya mismo... Nuestros... Nuestros amiguetes... Se van a empezar a quemar... Ya deberían estar quemándose... De hecho... ¿Eh? ¿No vais a arder? Ahora... Bueno... Pues aparte de lo obvio... Se acaban de quemar... Y yo como siempre... No me digno a llevar agua encima... Nada... Muy bien... Ese se ha muerto en todo mi cara... Y me deja un par de huesos... Que está cojonudo... Eh... No me ha dejado ojos ni nada... Pero bueno... Que más o menos vamos tirando... Hoy nos vamos a hacer un par de cosas... Que vais a flipar... O sea... Pero... Pero flipantes... Cosas maravillosas... Ahora veréis... Bueno... Primero... Lo voy a calentar... Como siempre... Vamos a hacer la típica ruta de... De ir pillando materiales... Y cosas que siempre hay... Movilas interesantes... Ah... Otra cosa que no... No he comentado... Pero la tenéis ahí... Veis... Arriba a la derecha... Tenemos el minimapa... Que hemos activado... Está muy bien... Porque nos marca donde están los enemigos... Antes no lo teníamos activado... Y... Así es más... Más sencillo... Eh... Más sencillo para nosotros... Evitar un ataque de un creeper... Por la espalda... Que tenemos ahí todo el rato el... El minimapa... Pues diciéndonos lo que hay a nuestro alrededor... Y... Y así lo tenemos todo vigilado... Bueno... Con esta vueltecita que hemos dado... Yo creo que vamos bien... Hemos pillado material ahí... Para hacer cositas... El pato este está... El pollo... Está gigantesco el cabrón... Es grande... O sea... Está grande... Grande... El tío sinvergüenza... Eh... Es verdad... Es un sinvergüenza... Bueno... Pues nada... Vamos a ir guardando material un poquito... Y nos preparamos para el siguiente paso... Que va a ser... Esto... Golden Bag of Holding... ¿Vale? Mirad... Necesitamos... Cuatro de lana... Eh... Cinco más bien... No... Cuatro de lana... Un bloque de oro... Tres lingotes de oro... Y un chest... O sea... Oro... Por un tubo... Necesitamos mucho oro... Eh... Bueno... Antes de seguir con todo esto... Porque va a ser un lío... Vamos a ir guardando algunas cosas... Eh... Que... Que... No veas como llevo el inventario... Y bueno... De hecho... El... El trasto ese que vamos a hacer la bolsa... Eh... Vais a flipar... Porque... Precisamente por ahí va... Por ahí va la cosa... Por ahí van los tiros... Con esta bolsa vamos a tener... Digamos que... Pocos problemas de espacio... Eh... Vamos a tener que... Preocuparnos mucho menos por el espacio... Y ya veréis que maravilla... Eh... Ya estoy muerto de sedo... No... Estoy con el calor... Porque me habrá dado un puto golpe de calor... Ah... Y aparte llevo la armadura esta de cuero... Dios sabe por qué... Eh... Me la llevé a... Me la llevé a la ciudad... Y ya me la he dejado puesta... Lo de siempre... ¿No? Claro... Así nos movemos... Bueno vamos a... Ya que tenemos esto por aquí... Eh... De todo lo que tenemos aquí... Eh... Yo pillaría... A ver si la encuentro... Nada por aquí... Aquí está... Estaba buscando esto... El cubo... ¿Vale? Cubito para mí... Aquí lo que tenemos es... Si no me equivoco... Lava... Pum... Pues ya tenemos lava... Y ya os digo... La lava se usa... Como combustible para el horno... Por desgracia no para el generador... Que hubiera estado muy bien... Pero... Pero joder... Así funciona... Cojonudo... Esto se echa aquí... Y en cuanto empecemos a quemar algo... Eh... Va a coger el contenido de... El puñetero contenido lo va a pillar... Espérate... Tenemos tres lingotes de oro solamente... Eh... Y de todo lo que tenemos aquí... Pues mira... Aquí hay... Mucho oro... Vale... Vamos haciendo esto... Que es lo más importante ahora... Y en cuanto lo tengamos... A por la bolsa... Ya veréis que maravilla... Bueno... Yo creo que ya estamos... A ver... Sería... Eh... Si no recuerdo mal... Tres de lana... O cuatro... Espérate... Ya tenemos tres... Yo creo que son cuatro... Mira lo que te digo... Uno, dos, tres, cuatro... Efectivamente... Cuatro de lana... Un bloque de oro... El bloque de oro se hace... Aquí... ¿Vale? Esto no es... ¿Vale? Llenando todos los... Todas las casillitas... Y desde aquí... Eh... Directamente... Tenemos... Eh... Bueno... Pues este sería el... Esta sería la receta... ¿Vale? Directamente... ¡Pum! ¿De qué va esto? Lo ponemos ahí en el cinturón tal cual... Pulsamos el botón derecho... Y se nos abre un inventario enorme... Que es como yo que sé... Más del doble... Bueno... Más del doble no... El doble... El doble de nuestro inventario... Aproximadamente... Y... Bueno... Y aquí vamos a poder guardar un montón de cosas... Que queremos... Pues agua... Para... Para hacer cualquier viaje... Comida... Lo que sea... Pues ya vamos a poder llevar... Material ahí de sobra... Para poder... Pues lo que sea... Ir a la ciudad... O lo que nos dé la gana... Que esto yo creo que es un paso... Un paso importantísimo... Así que mira... Cojonudo... Eh... Bueno... Eh... Nickel... Tenemos por aquí Iron... Eh... Si tuviéramos... A ver... Si... Parece que no tenemos... Y me parece mentira... Que no tengamos... Inbar... De verdad no tenemos nada de Inbar... Eh... Aloe... Claro que estas cosas no las solemos usar... Y ahí estamos... Y... Bueno... El calor ahí está, eh... El calor no se nos pasa... Y ahí vamos... Bueno... Esto está muy bien... Vamos... Vamos a... Avanzando bastante... Tenemos ahí nuestro cultivo... Que cada vez va saliendo más cositas... Eh... Muchos árboles... Y la cosa promete... Vamos a echar un vistacillo... Al árbol de misión... Al árbol... Perdón... Al libro de misiones... Y a ver... Que podemos hacer... A continuación... A ver si se me quita el calor algún día... Porque ya os digo... No se muy bien que pasa... Al principio era por el... Pensaba que era por la... Por la armadura... Pero ya me la he quitado... Y sigue el tío... Asado, eh... Sigue el tío asándose de calor... Y macho... Me parece que es un poco exagerado... También te lo digo... A ver... Hello and welcome... Vale... Eh... De lo que tenemos aquí... Bueno... Teníamos lo del plastiquillo... Que esto no hay nada que hacer... Esta misión sería la hoste terminal... La de Making a Killing... Esto es una super misión... Pero bueno... Estamos lejísimos de... Ni tan siquiera de acercarnos... Luego la de Under Pressure... Aquí igual... Estamos bastante... Eh... Atascados... Hasta que no podamos ir a... Hasta que no podamos ir a... A la ciudad y... Y saquearla... Que es el problema... Hay una alternativa... Que podemos fabricar los aparatos aquí... A base de craftear... Y... Y farmear... Pero es demasiado jodido... Luego aquí tenemos... Mira tú... Eh... Nos faltaría solamente hacernos... Camel Pack... Y... Team Hammer... Vale... Pues vamos a hacernos un Team Hammer de estos... Y vamos haciendo estas misiones... Nos las quitamos de encima... No sé si tendré... Dos lingotes de... De... De estaño... ¿No? De Team... Parece que sí... No, esto es Silver... Eh... Lead... Joder, no me jodas... En serio... Tengo de todo menos... Menos Team... ¿No? No sé por qué hay aquí esto... Eh... Bueno, pues nada... Si no hay Team... No hay Team... Ya está... Hay que pillarlo de aquí... Y ya está... No pasa nada... Vamos a pillar esto... Que... Es menos cosica... Ahí está... Pillamos esto... Lo tomamos prestado, digamos... Y echamos aquí el estaño... Que por cierto... Sí, bueno... Ahí veis que la lava da para quemar un montón de bloques... O sea que esto está cojonudo... Esto deberíamos haberlo empezado a hacer antes... Todas estas cosas las estoy aprendiendo para que lo sepáis en los directos de Twitch... ¿Vale? Que solemos jugar a este mismo mod... Y hay unos cuantos señores... Pues que me están ayudando muchísimo... Eh... Bueno... Señores, chavales... Lo que sean... Y me están ayudando un montón... Para ir avanzando... En... En nuestra aventura... Tan impresionante y sublime... Eh... Bueno... El martillo este... Digo yo que será... Digo yo... Que serán dos palos... Y... Y el estaño... Ahora por algún motivo que no entiendo... No tengo palos... O sea... Sí... Sí tengo... Hombre... ¿Cómo no va a tener palos? De una tontería... Eh... Dos por aquí... Los dos lingotes aquí... Y pum... Y ya tenemos el martillo de estaño... Y ya solamente tendríamos que craftear... Pues esto... El camel pack... Dos camel pack... Me ha parecido leer... Cosa que también... Imaginad, ¿no? Llevar más de un camel pack encima... Esto es gloria... Y es solamente una botella vacía... Y cuero... Eh... Obviamente... Deberíamos tener para hacer... Esto... De sobrísima... Vaya... Sobradísimamente... Así que ponemos aquí... Toda la carne de zombie... Que se vaya haciendo cuero... Echamos un vistazo también... Por ahí en las cajas... Que igual... Eh... Bueno... Igual no... Algo ha tenido que sobrar de cuero... De misiones anteriores... Eh... Porque yo no he contado... Bueno... Tres solamente... Pero yo sabía que algo tenía que haber... Porque... Si no cuentas... No cuentas... Eso es así... Eh... Dejamos por aquí... El material este... Y... Solo quedaría esperar... Pero mira tú... Si vamos ahora con un par de mochilas ya cargadas y todo... Eh... Mochilitas cargadas... To gloria... Eh... To epic... Con el pedazo de almacenamiento este topetado de cosas... Lo llenamos ahí de comida y de cosas molonas... Pues yo creo que nos va a ir la vida muy bien... Otra cosa que no me mola nada... Sería esto... ¿Vale? Vamos a hacer una cosilla... Mira... Quitamos esto... Vamos a poner una... Un chest aquí... Y... Este chest... A mí me encantaría... A ver... A ver si podemos hacer una pequeña... Ya sabéis... ¿No? Una pequeña... Un pequeño trasvase de objetos... ¿Vale? De aquí a aquí... Ya veréis para qué... Porque merece la pena... Merece la pena muy mucho... Eh... Vale, sí... Eh... Watering Camp... Bla, bla, bla... Vamos a ir guardando cosillas... Le vamos a organizar el inventario... Y así... Las cosas van entrando... En nuestro inventario... Ordenadamente... Vale... Luego simplemente tenemos que pasarlas... Así... Bueno, pues estamos haciendo todo el tomate este... Voy a comer algo de todas formas... Porque ya estoy muerto hambre... Este no entiende... Este le llega la hora de comer... Y eso tiene que comer al momento... Porque si no... Si no se viene abajo el pobre... Eh... Venga, pillamos... Blah, blah, blah... Y ya está... Ya tenemos toda la comida... Aquí guardadita... A buen recaudo... Y maravilloso... Ahora vamos a coger este... Ahí está... El Iron... Como se llame... Y ponemos el... El Warbench... Si es que lo... Ahora mismo no lo encuentro... Pero... Hombre, lo he cogido... Lo tengo que tener encima, ¿no? ¿Dónde coño está el Warbench? ¿Se habrá guardado aquí? Sí... Vale, lo he guardado aquí... Bueno, se habrá... No, lo habré guardado yo... Al colocarlo así... Vale, podemos cocinar... ¿Veis? Y nos aparecen aquí las cajitas... O sea, la cajita con todos los objetos... Entonces es mucho más fácil ponernos a trabajar en lo que sea... En cualquier receta que vayamos a hacer... Vamos a poner Mixing Ball... Esto por aquí... Esto por aquí... Y ahora podemos combinar... Eh... Alegremente... Eh... Diferentes tipos de verduras... ¿Veis? Para hacer... El Garden Soup... El Garden Soup... Que también sirve con... Esto también... Con Cantaloupe... Parece que no... Eh... Yo voy probando cosillas... Hasta que demos con... Con la tecla... Porque no son todas... Pero sí que son... Unas cuantas... O sea, no... ¿Veis? Esto también sirve... Bla, bla, bla... Vale, más o menos vamos tirando... Hasta que de... Que comamos lo suficiente... Ahora mismo la... La sopa de arroz... Solamente nos va a alimentar un 20%... Que eso es muy tristón... Y muy lamentable... Así que lo demás... Lo demás va para adentro... Aquí... Eso incluye... Esto... Y esto... Esto me lo voy a llevar... El cofre este bonito... Pues lo guardaré... Bueno, lo pondremos en otra parte obviamente... Porque esto tiene espacio y... Y creo que hay que meterle mano pero... Pero bueno, vamos poco a poco... En fin... Bueno, para los camel packs... Tenemos que echar ya ahí, ¿no? Camel pack... Dos botellas vacías... ¿Vale? Y catapum... Dos del tirón... Así que... Ya debería ser... Hostia, cabrón... Ya debería tener la misión... Hostia, ¿qué coño pasa aquí? ¿Cómo que...? ¿Hola? Pero sí he crafteado camel pack... ¿Por qué? ¿Los tengo que llenar? ¿Acaso? ¿Será eso que tengo que llenarlo? Puede ser... Puede ser... Un segundo porque además... El agua nos vamos a quedar... Así de agua... Hay que hacer... Tenemos que hacer unas cuantas cosas... Antes de ponernos aquí a lo loco... Que sería una de ellas... Y lo más importante... A ver si conseguimos... A ver, el Iron Ore... Tengo dos solamente... Pero bueno, servirá... Servirá... Con uno para hacerme unas tijeritas... Sí, esto tiene que estar lleno de agua el cabrón... Para que cumpla... Para que cuente la misión... Vamos a pillar un montón de hojas... Porque si no... En breve vamos a estar ahí... Sedientos... De hecho estamos ya ahí, ahí... Ahí, ahí... A ver... Como siempre... Llevamos la maderita así... Mirando para arriba... Y luego pelamos... Mira qué maravilla... Qué maravilla... ¿Qué es esto? No me gusta nada que esté tan cerca el naranjo... Tío, me lo voy a... Porque me lo voy a cargar... Ya le he metido ahí un bocado... ¿Ves? Ya le hemos dado un bocado ahí... Que eso como que no mola... Como que no mola nada... Pero bueno... Lo he hecho... Hecho está... ¿Vale? Bueno, lo guapo sería... Tener el... Joder, es que otra vez ha caído la noche... No tengo más remedio que hacer el agua aquí... De momento... Ya os digo, de momento... Bien... Ya se va ahí esto llenando... Y ahora lo vamos pillando de ahí... Del tirón... Y ya está... De todas formas... Mientras vamos a ir sacando más... Más de esto... Que yo creo que es importante... Vamos a poner por aquí... Algunos... Whatever his name... Que no me sale el nombre ahora... Saplings... Saplings... Que por cierto... No lo voy a poner aquí más... Porque el... El naranjo tiene que estar ahí a su rollo... Bueno, pues venga... A darle caña... Los árboles ahí súper cerquita, ¿eh? Pero bueno... Con esto vamos a poder hacer bastante... Agüita... Bastante, bastante agüita... Que por cierto... Esto está pegado al... Al de goma también... El caso es tener los árboles aquí pegados... Esto se ha acabado aquí, señores... Vamos a hacer un pedazo de recinto... Que me... Es muy pequeño... Lo hemos hecho... Lo hemos hecho muy pequeñito... Con poca... Con muy poca ambición, digamos... Y eso no puede ser... Esto lo vamos a poner ahora... Que va a ser... Vaya... Enorme... Absolutamente enorme... Vais a flipar... Ya veréis... Esto de momento lo vamos a dejar así... Es que no tenemos ni espacio... Esto es una mierda... Para sobrevivir ahora está guay... Pero le vamos a meter... Ahora en cuanto amanezca... Veréis... Le vamos a meter un chuta... Esto que flipas... Y ahí están todavía las herramientas dando vuelta... Eso para toda la vida... Por lo que veo... Hasta que me haga una... Una basura y tire todo ahí... Lo he dicho así como de broma... Pero no sé por qué no lo voy a hacer... Trash Can... Que pide... Tres de piedra... Y un cofre... Vale... Tengo aquí dos de piedra encima... Si consigo uno más... Que estaría cojonudo... Ah... Pues mira... La tenemos... Uno más... Esto por aquí... Y un cofre... Vale... 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 Muy bien... Muy impresionante todo... Vamos a coger los Jungle Leaves... Que esto seguro que entra aquí... ¿Ves? Hombre... Si entra... Hombre... Si entra... Esto por aquí... Esto por aquí... Y nos hacemos... El cofrito... Con esto no... Con esto... Ahí está... Vamos... Muy bien... Y ya está... Trash Can... Esto tendríamos que haberlo hecho hace 100 millones de años... Porque... Estoy harto ya de las herramientas estas irrompibles... Vale... Ahí echamos todo lo que no queramos... Y desaparecerá... Por los siglos de los siglos... Y por fin... Y que les den... Bueno... Vamos bien... Estamos haciendo cositas hoy por casa... Que yo creo que también es importante... Ya veis como va la cosa... Vamos a ver si somos capaces de... No sé... Esto de esto... La visión esta me ha dejado un poco roto... Pero lo vamos a ver enseguida... A ver como funciona... Un... Dos... Tres... Cuatro... Vale... Ponemos uno de estos... Uno... Dos... Tres... Cuatro... Y tenemos un camel pack... A tope... Lleno... Y supongo que habrá que hacer otro... Ya te digo... Esto no tengo ni idea de lo que estoy haciendo... A ver... Detect... Manual Detect... Pone 0 de 2... Ya me está haciendo dudar y todo... O sea... Camel pack 0 de 2... ¿Cómo que 0 de 2? A lo mejor tengo que tener los dos para que cuente la misión... ¿No? Sí... El único camel pack que podemos hacer es este... O sea... Aquí no hay más... No hay más historia... Así que... Uno... Dos... Tres... Y cuatro... Podríamos hacer el segundo... Por cierto... Voy a hacer aquí doble clic... Que si no... Os ponéis muy nerviosos... Lo malo es esto... Que ahora no me deja... Ahora sí... Esto aquí... Y esto aquí... Y pum... Ya tendríamos dos camel packs llenos... O sea... Yo no sé ya... Qué se va a inventar esto... O ya está... Hecho... Miniatur tal... O una hamburguesa... Hombre... A ver... La miniatura de esta es mejor... Geo Baby... Siguiente misión... Ore Multiplication... Esto ya... Aquí ya hay que ir a la ciudad... Aquí se acabó ya... Porque esto es justamente lo que necesitamos... Hacer un smelter... Una especie de fundición... Con esto... Bueno... Al hacer esto vamos a empezar ya... Con las herramientas de metal... Y con un millón de cosas... Pero los materiales necesarios... Para poder construirlo... Hombre... Podemos hacerlo aquí... Necesitaríamos unas enormes cantidades de agua... Para poder craftearlo... O simplemente ir a la ciudad... Y picarlo... Son unos ladrillos que hay por ahí... Y con esos ladrillos... Vamos a poder craftear estas piezas... O sea que ya estamos en un punto... Que aparte de la misión de... Esta que tenemos por aquí... De matar zombies... Las demás misiones no las podemos hacer... O sea... Ya hay que ir a la ciudad sí o sí... Así que amiguetes... Yo lo siento mucho... Sobre todo por mí... Porque ir a la ciudad... No es que sea peligroso... Es que es casi una sentencia de muerte... Y con lo bien que estoy yo aquí... Hombre... Voy a intentar ir con muchísima cabeza... ¿Vale? En directo... Suelo ir un poco más loco... Y lo que tú quieras... Pero... Vamos a ir con cabeza... ¿Eh? Porque... Hostias... Es que esto se pone ahora... Jodidísimo... ¿Eh? La ciudad es... Jodidísima... Vamos a ver... A eso sí... Vamos con tres putos camelpacks... ¿Eh? Eso no lo hemos visto en la vida... O sea... En la vida... Digo... Tres camelpacks... Ahora metemos esto aquí... ¿Eh? ¡Pum! Agua... Pues también... ¡Pum! ¡Pum! Perfecto... Ahora molaría un montón... Pues lo que habíamos dicho... Ir... Eh... Ah... Otra cosa que vamos a hacer también antes de irnos... Vamos a ir haciendo... Un montón de escaleras... Pero de piedra... ¿Vale? Que... Eh... Bueno... Por algún motivo... Siempre hago las escaleras de madera... Que son... Bueno... Están muy bien... Lo que tú quieras... Pero son más caras... Porque piedra tenemos mucha más... Y cuando... Yo le daba aquí... A ver... Las... ¡Qué maravilla! La que hemos liado... Si ponemos aquí, por ejemplo... Escalera... Veis que aparece aquí... Stone Road Tool... No sé qué... Y yo cuando le daba... Me aparecía aquí... Stone... ¿Vale? Y creía que solo se podía hacer... Con piedra... Eh... Cocinada... Digamos... ¿No? Y no... No es así... Si lo hacemos así... Eh... Nos da este trasto... Si lo hacemos así... Nos da este trasto... Y con esto... ¡Cata pum! Y pum! Y aquí tenemos... Pues un montón de escaleras... Para usar ahora en la ciudad... Que esto es cojonudo... Eh... Por lo demás... Bueno... Incluso voy a meter las escaleras... Aquí dentro también... Aquí es que vamos a meter... Un montón de cosas ahora... Sí hombre... Sí que problema hay... Eh... Incluso las tijeras de podar... La... Eh... ¿Cómo se llama esto? La regadera... Eh... Todas estas cositas... Se van a quedar por aquí... Como es normal... Lo demás... Bueno... Llevamos la dinamita... Llevamos las palancas... Llevamos... Para curarnos varias veces... Habría que pillar comida... Eh... Llevar comidita... Y... Y... Y estamos... Bastante bien... Eh... Servíos... Una de las cosas que también estaría bien... Por ejemplo... Serían las... Las uvas... Porque con las uvas... Que las tengo aquí como superabandonar... En realidad podemos hacernos los zumitos... ¿Eh? Zumitos de uva... Que también tiene su encanto... ¿Eh? También tiene su aquel... Está cojonudo... ¿Ves? Y esto lo tenemos ahí... Nuevo... Bueno... Pues estamos bien... En realidad... No sé si... Si... Es que esto es 60%... Que da como mucha pena... Me voy a hacer esto... ¿Vale? Vamos a hacer del tirón... Unos... Unos estofados de araña... ¿Vale? Con esto tiramos... Más o menos... Y así tal cual... Lo único que voy a hacer es dejar por aquí... Esto... Eh... Vale... Tenemos de todo... Lo único que haría falta... Eh... Que no se me olvide... El... El set de... El set de cuero... Para ponérnoslo ahora en cuanto lleguemos allí... Llevamos munición... Llevamos de todo... Vámonos para allá... Ni siquiera sé... Ni qué hora es... Yo voy a lo loco... ¿Eh? Yo como si... Venga... Como si esto fuera mío... Vámonos... Venga... ¿Qué problema hay? ¿Sabes? Como si fuera conmigo... En cuanto anochezca no puedo hacer una mierda... Y el sol está... Bueno... El sol está... El sol está... Que ya es algo... Hombre... Podríamos llevarnos un par de bloques para hacernos... Para hacer ciertos chanchullos... Ahora lo vais a ver... Eh... Luz también deberíamos llevar... Eh... Tenemos ahí también... Y la cama... La cama no sé dónde está... Pero... El caso es que vamos a construir una subida... Y vamos a hacer arriba una camita... Y... Ahí podemos pasar la noche... Eh... Cuando caiga... Aquí tenemos la cama... Perfecto... Bueno... Podremos hacerlo señores... ¡No lo sé! No te voy a engañar... No sé... Igual sale la cosa rematadamente mal... Pero bueno... Yo creo que teníamos que intentarlo por lo menos... La subida esta de todas formas es una putada... Porque cansa también... Esto cansa todo... Aquí se cansa el tío con todo... Tiene el pobre pancachú... Una forma física que da penica... Da bastante penica... Pero bueno... Bueno señores... En la ciudad del norte... No hay... Eh... No hay fábrica... ¿Vale? No hay fábrica... Por mucho que... Ojalá la hubiera... Pero no la hay... Y yo ahora estoy aquí... En mitad de la nada... Cae la noche... Y vamos a dormir... Vamos a preparar aquí la cama... Y pasamos la noche... Y... Y en cuanto amanezca... Pues vamos a seguir explorando... El único problema es que estamos regular de comida... Vale... En cuanto nos comamos esto... Yo creo que nos vamos a quedar pelahetes... Eh... A ver... La cama está aquí... No sé qué cojones... Aquí... Vale... Cama del tirón... Y dormimos... No tengo ni puñetera idea de hacia dónde ir... Porque yo lo que he hecho es... Si antes hemos ido hacia el norte... Pues... He hecho exactamente lo mismo... Pero hacia el sur... Estamos a 745 metros... En la otra ciudad... La del norte... Está a unos 500 metros de nuestra base... Entonces... No sé... No sé si volver y... Ir probando otros puntos cardinales... O... O no sé... No sé la verdad... Eh... Es una... Putada pero... Pero bueno... Voy a salir otra vez... Vamos a intentar dar como un pequeño rodeo... Mira tú ahí... Madre mía... Cómo se van... Cómo se va generando el mapa... Sentó mi cara... Pero tomal... Tomal... O sea... Si yo me cayera ahí... Moriría... Caeríamos al vacío... Entonces me da miedo pensar... Y si hemos pasado por alguna ciudad... Y no se ha dibujado... Podría ser... Podría pasar perfectísimamente eso... Vaya... O simplemente... Pues ya sabéis... Que la ciudad esté... Pues en... Cualquier sitio aleatorio... Que no esté justo al norte... Ni justo tal... Sino que haya que moverse un poquito... Pa' un lado... O pa' otro... Eso va a complicar las cosas mucho más... Pero muchísimo más... Teniendo en cuenta que cada vez que hacemos uno de estos bloques... De subir pa' arriba... Eso... Subir pa... Hombre... No va a subir pa' abajo... Cada vez que hacemos una de estas... Eh... Con columnas... Lo único que hacemos es cansar a nuestro personaje a reventar... Y... Cansar significa comer más... Bueno... Pues nada... No hay nada... Hostia... No tienes ni idea de las ganas que tengo de llegar a la ciudad... Y eso que tampoco es que me convenga... Porque lo más probable es que me partan la cara... Pero hay ganas, eh... Hay ganas de llegar allí... No sé... A ver... Estamos en casa... ¿Qué podemos hacer hoy, tío? No sé... ¿Hacia dónde vamos ahora, entonces? Eh... O este... Este o este... No sé... Vamos a probar... Pillamos más comida de la que sea... Eh... Si nos llevamos unos cuantos de estos... Aunque sean topochos... Zumos... Y... Y la coña esta de arroz... Que cuando comamos todo lo demás... Seguro que vamos a tener comida ahí... De sobra... Seguro... Y está... Eh... Tenemos... Bueno, el agua ahí está... Pero tenemos todavía dos mochilas más intactas... Y a ver a dónde vamos, macho... Yo iría hacia el... Por variar al este... No sé... Nos podemos... Subimos arriba ahí... Otra vez con subir arriba... Vamos arriba del todo... Nos dejamos caer ahí hacia el este... En algún momento tenemos que dar con una ciudad... O sea, en algún momento seguro que habrá que dar con una ciudad... Lo que estoy un poquito... Uy, qué poño... Se... ¡Mira! Madre mía... Bueno... Eh... Estoy ahora pensativo... Estoy muy pensativo porque... Ah, no, sí... Tenemos bloques... Pensaba que no teníamos bloques suficientes... Pero sí... Tenemos bloques... Tenemos escaleras... Tenemos de todo... Lo único que no tenemos es una ciudad... Una ciudad... Y asegurarnos que en esa ciudad haya un... Un... Eh... Hay una... Una fábrica... Lo necesito... Al este que nos vamos... Venga... Vámonos para allá... Vuela, vuela... No te hace falta equipaje... Perdón... No me odiéis... ¡Bum! Esto sí que se puede describir como... ¡Bum! Porque esto ha sido un... Venga... Aquí estoy yo... Eh... De momento no veo ciudad... O sea... No veo fábrica tampoco, eh... Eso no es guay... Eso no es nada guay... Ojalá que sí haya alguna... Pero de momento es chungo, eh... Vamos a marcar la ciudad... Nos alejamos un poquito... Waypoint... New Waypoint... City... ¡Chu! Vale... Soltamos esto... Y ahora toca... Pues lo que toca... Toca lo que toca... Vamos a poner todos estos bloques... Y luego una... Un stack entero... De 64... Con eso ya deberíamos llegar... ¿A qué distancia está mi base? ¡Hostia! 800... ¡Ah no! 600 era... 679, eh... Tampoco es que es raro... La de antes... O sea... Yo creo que básicamente hay una... Una ciudad en cada punto cardinal... Y puede que incluso más... Pero bueno... Si hay que verlo todavía... Ahora me voy a... Obviamente me voy a dejar caer de aquí... Vamos a sobrevolar la ciudad... Y a ver si hay suerte... Hay una fábrica... De momento no veo, eh tío... Esto me está preocupando... Me está preocupando... Porque como no esté... Vamos a tener que buscar otra más... Otra ciudad... Y esto es un lío... Por el tema de la comida... Cada vez que hacemos una torre de estas... Vaciamos ahí las reservas de comida... Pues nos fundimos... Venga... Solo hay que poner... 27 bloques más... Se hace rápido... Esto va volado... Eso sí... En cuanto suba... Bébete ahí todos los zumos que tiene... Y haz lo que puedas macho... Porque así no se puede ir... 3... 2... 1... 0... Vale... Desde aquí... Así a simple vista... Yo no veo ni una puñetera fábrica, eh... Nada... Nada de nada... A ver... Que aún quedan algunos edificios más... Pero... Muy mala pinta tiene esto, eh... Eso no es una fábrica, ¿no? O sí... No... En absoluto... Pues no... No hay nada, eh... No... Otra ciudad más... Que a pesar de que la encontramos... No... No nos regalan... No nos ayudan ahí con una maravillosa fábrica... Vamos a ver... Porque aquí... Por supuesto que vamos a tener enemigos... Hay que ir atento... A ver si puedo enchufar esto... Sin que me partan la cara... Rose Red... Y Redstone Ore... Vale... Que algo es algo... Vale... Puta madre... Vale... Y ya no va a salir nada... Madre mía... Puta mierda de loot... Esto es que es una basura... O sea... Dos ciudades que llevamos ya... Sin... Sin premio... Sin premio alguno... Bueno... Y ahora tenemos que llegar allí... Espérate a ver si... Desde aquí... Coño... Esto... No me esperaba llegar a ningún sitio, eh... La verdad... ¿Esto qué es? Dandelion Yellow... Y mierda puta... Con perdón... Ascensores y tal... Pero nada... Nada... Aquí no hay... No hay nada interesante... Macho... Dos ciudades... Y esto... Estas cosas solo me pasan a mí, eh... Dos ciudades... Y ninguna de las dos tenemos... Nada... Nada interesante... Hay que comer algo y... Y ponerse en marcha... Espérate... Porque estas mierdas... Esto lo voy a tirar... Eh... Los Dandelion... No sé qué... Eso no lo voy a tirar... Básicamente porque no tengo ni idea de lo que es... Vale... Vamos a comer un poco... Preparamos la subida... Y nos piramos... Pero... Toca dejar el vídeo por aquí... Que ya está bien por hoy... Es una putada... Porque no hemos conseguido al final... Lo que pretendía... Habrá que seguir buscándose... La vida... Y... Digo yo... Que al final daremos con... Daremos con lo que buscamos... ¿No? Digo yo... Quiero pensar... Espérate que esto se ha quedado pajarico... ¿No? Ahí... Ahí está tú... Venga... Dejamos el botón pulsado... Y esto va para arriba solo... Lo dicho... Espero que hayáis disfrutado del vídeo... Que paséis un fin de semana maravilloso... Y como siempre digo... Sed buenos... Seguid vivos... Y nos vemos en este canal... Como siempre... Con mucho más contenido... Venga Peñita... Hasta luego... Pues chicos... Jajaja... ¡Suscríbete! Jajaja... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!